bueno chicos bienvenidos a un nuevo programa hoy estoy con mi ecologista favorita llamada laura también buenas laura hola bueno a qué te dedicas a tu nombre ya lo delata pues me dedico a hablar sobre el efecto de la contaminación en la tierra perfecto y bueno aquí al lado tenemos un caso de dos grandes contaminadores intenta hacer tus efectos de cómo hacer que se coinciden con el planeta adelante no tienes basura que es malo para el medio ambiente no tienes basura 1 2 1 planeta B 1 2 2 3 2 3 3